Me obliga el señor Clemente a responderle. Dice usted que fue portavoz de Igualdad. Pues mire usted lo que es el lenguaje inclusivo, porque nada tiene que ver con utilizar la palabra fallecida cuando quiere decir usted asesinada. Nada tiene que ver. Dos iniciativas parecidas, que parece que dicen lo mismo, pero no. La PNL del Partido Popular es un brindis al sol, de esos a los que nos tiene acostumbrados en esta comisión el Partido Popular. Es un brindis al sol, porque no determina plazo para aprobar el reglamento ni establece que haya que dotarlo con los medios humanos y materiales necesarios. Hoy, una década después, la Ley 27.2007 sigue sin reglamento. Desarrollar el reglamento, señorías, no era una opción, es una obligación. Es una obligación porque hoy, aunque tengamos la ley, siguen existiendo innumerables barreras que impiden el acceso a la comunicación y la información de las personas sordas con discapacidad auditiva y personas sordociegas. Señorías, una democracia que no garantiza los derechos de su ciudadanía es una democracia débil, porque la fuerza de las sociedades democráticas se demuestra en su capacidad para la inclusión de la diversidad. Tenemos la obligación de cumplir lo acordado hace diez años. Esto no es una reivindicación partidista, no puede ser una reivindicación partidista, sino que debe ser una reivindicación de sentido común. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.